Están todos quietos, arranca los competidores de la segunda competencia, retrasan la partida, el uno se queda en el último lugar, salta rápidamente el prospecto a H.P. Moon a tomar la punta, ataca por el centro el callo Radical Rice, se acomoda en el segundo, en el tercero Material Ice, en el cuarto intenta movilizarse el callo Natagar, dejando en los últimos lugares a Money Room, mientras que Ball Leader, el número uno, se ha quedado en la última colocación. H.P. Moon está adelante, medio cuerpo sobre Radical Rice, está en el segundo, en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Material Ice está en el tercero, en el cuarto aparece Natagar, en el quinto intenta movilizarse Money Room, mientras que Ball Leader continúa en la última colocación. H.P. Moon está en las manos, ventaja de tres cuerpos sobre Radical Rice, está en el segundo, en el tercero Material Ice, en el cuarto aparece Natagar, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pílico, está galopando, H.P. Moon trae ventaja de cinco, de seis cuerpos, en el segundo Radical Rice, al tercero intenta atropellar Ball Leader por la parte central de la cancha, pero en las manos está galopando, H.P. Moon con la monta de Jevian Toledo y no puede perder, galopando, muy fácil, tremendo prospecto este caballo, ganó H.P. Moon número tres. En el segundo Ball Leader, tercero Radical Rice, cuarto para Money Room.